¡Wow! ¡Qué crack! ¡Pero qué buenas jugadas! ¡Wow! Este crack está duro. ¿Cómo le hará para que el defensa nunca le quite el balón? Ahorita que termine el partido le voy a preguntar. Oye, hermano, juegas muy bien. Gracias, crack. ¿Cómo le haces para llevarte la mayoría de veces al rival? Mira, son solo cuatro puntos los que aplico a la hora de encarar al oponente. ¿No inventes? ¿Solo cuatro? Sí, solo cuatro. ¿Te gustaría aprender al igual que todos los que nos están viendo? ¡Pero por supuesto que sí! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa, cracks? Como lo vieron anteriormente, hoy saldrán como todos unos vencedores en sus enfrentamientos, con sus defensas, con estos tips que les traigo. Son consejos que simplemente en lo personal me han funcionado a la perfección y qué mejor que compartir la receta secreta de un tema que nos invade día a día. Así que, cracks, ya sabiendo todo el conocimiento que se llevarán en este tutorial, ¡empecemos! El primer paso para ganar y burlar a tu defensa en un uno contra uno es alzar la vista y realmente saber quién te encuentras contra un solo rival. Si por lo contrario hay más de dos oponentes, lo mejor será retirarte del camino y no intentar llevarte a todos porque simplemente quedarías en ridículo. Ahora retomemos lo anterior y vemos que el defensa está solo, sin que tenga ningún refuerzo, este es el momento perfecto para encararlo y llevárnoslo. Número 2 ¡Régatealos! Una vez que tengas la noción y estés decidido a llevártelo, conduce el balón dándole varios toques pegados al pie directo hacia el defensa. Estos toques cortos son una técnica perfecta que te permite ir a velocidad mientras mantienes el balón pegado al pie. Driblar al rival lo obliga a encararte y esto te deja dos opciones súper claras. Uno, al momento de que te vean acercándose a él, retrocederán permitiéndote hacer un tiro, dar un pase o centrar el balón. Un número 2 te sorprenderá parándose de un momento a otro para tratar de robarte el balón. Número 3 Calcula tu jugada Normalmente cuando te acercas a un defensa dando toques cortos a velocidad, van a retroceder para que eviten que te los lleves. Pero lo bueno para ti es que no pueden retroceder tanto hasta llegar a su propia portería. Al final de todo, ellos sabrán que tendrán que parar en un momento y te tratarán de quitar el balón ya sea estirando el pie o barriéndose. Y pongan atención cracks porque este es el clímax de este punto ya que en este momento debes de moverte hacia un lado realizando tu jugada más rápida. Cuando te vayas acercando poco a poco al defensa, fíjate bien en sus piernas para que veas muy bien lo que van a hacer para tratar de robarte el balón. En este momento en el que veas que el defensa hará algo para desequilibrarte, ahí es el momento perfecto para aplicar tu jugada e irte por un lado. Recuerda que todos los defensas tienen un área delante de ellos para robarte el balón. Así que lo mejor sería hacer tu jugada mucho antes para evitar una pérdida de balón. Número 4. Métele velocidad. Cuando hagas tu jugada a la hora de encarar al defensa, el último toque debe ser un poco duro para que se aleje lo suficiente del oponente y esto permitirá acelerar lo más rápido que puedan para seguir conduciendo el balón. También es importante tener listo el brazo para rechazar cualquier ataque del defensa. En resumen, si quieres ganar un uno contra uno, necesitas finta y aceleración. Si quieres ser más rápido en la cancha, por acá está apareciendo una pantalla para que así pueda ser un empapé en el fútbol. Recuerda que para burlar o llevarte a tu rival, puedes usar tanto jugadas pro como jugadas fáciles nivel 0. Aquí lo que creo que es importante es tener una velocidad explosiva para que así el oponente no nos pueda quitar el balón. Así que ya saben chicos, si quieren ser un dolor de cabeza en sus oponentes, apliquen esta serie de tips para que así tengan siempre el balón en su poder. Hasta aquí terminamos el video chicos, nos vemos en la próxima.